¡Hola niños y niñas y familias! Soy la tía Evelyn y miren, hoy me encuentro vestida de una forma diferente. Porque sí, ya estamos en el mes de septiembre, mes de la patria, donde celebramos el cumpleaños de Chile. ¿Pero qué hacemos en esta celebración? ¿Quieres saber? Sí, hoy día yo te voy a contar algo más. Veamos qué vamos a aprender. Acá me encuentro con la bandera de Chile. Miren, donde esta tiene tres colores. Tiene el azul, que representa nuestro cielo. El blanco representa la nieve de nuestras montañas de la cordillera de los Andes. Y el rojo, la sangre araucana. ¡Qué linda es nuestra bandera, ¿cierto? Pero en estas fechas, nosotros tenemos que tener esta bandera puesta en nuestra casa. Porque de esta forma, representamos el cumpleaños de Chile. Al igual como yo colgué estas banderas acá atrás, ¿cierto? Además, en este tiempo, nosotros nos ponemos nuestros trajes, como este que tengo yo acá. ¿Cierto? Que es el traje de Guasa China, donde bailamos cueca. La cueca es el baile nacional de Chile, que también ustedes tienen que bailar en sus casas. Además, podemos celebrar comiendo empanadas, comiendo pajaritos, comiendo antijuchos, alfajores, que son comidas típicas de Chile. Y también podemos salir a jugar al aire libre, a elevar volantines. Pero recuerden que deben cuidarse si es que van a salir con sus mascarillas, ¿ya? Y también vemos que todo Chile celebra de diferentes formas. En Chile hay muchos bailes típicos. Hay bailes del norte, trote nortino, deina de Pascua, el sau-sau. También tenemos en el sur el costillar, que es un baile donde las mujeres bailan con unos chamantos, unas cosas en su cabeza. Y además, como les decía, la cueca, ¿cierto? ¿Qué más podemos celebrar? También estas celebraciones se hacen en familia, porque es un momento de unión para estar juntos. Y recordamos, como les dije, el cumpleaños de Chile, que es el 18 de septiembre. Ahora los invito a que ustedes en casa celebren junto a su familia estas fiestas patrias. ¡Gracias!